No creas que voy a morir porque tú me desprecias Tengo mucho a donde ir, no me tumba la tristeza Ni voy a echarme un tequila, me voy a tomarme una cerveza Tengo fuerza natural para no perder la cabeza Aquí no ha pasado nada, cada quien por su camino Heridas y consecuencias, así es nuestro destino Si acaso me miraras, entrar a una cantina No es que yo tenga una pena, tal vez sea de alegría No creas que voy a morir porque tú me desprecias Tengo mucho a donde ir, no me tumba la tristeza Ni voy a echarme un tequila, ni a tomarme una cerveza Tengo fuerza natural para no perder la cabeza ¡Salud!